Junk Box El planeta baila con... DJ Poquito ¿Quién la lía? DJ Poquito Exacto, hoy en el planeta baila con DJ Poquito Os voy a hablar de la fama Eh, chaval Oye, habíamos quedado que eran 50 La fama es una cosa que uno tiene Que es la fama Que es que uno tiene Cuando, o sea, cuando llega La fama No tiene ni puta idea ¿No tiene puntería? La fama es una cosa Que sirve para encontrar mesa En un restaurante Lo veréis Eh, lo siento, señor No tenemos mesa Esta mesa está vacía ¿Usted sabe quién soy, yo? Eh, ¿un gordo? En resumen La fama sirve Para que la gente Valore tu trabajo Oye, estos billetes son falsos ¿Quién la lía?